Y hablamos de fútbol porque Isabela ya tiene el plantel completo en Italia para lo que será el amistoso del próximo miércoles 15 y 30 horas de la Argentina por la Copa Francisco, en homenaje al Papa Argentino van a estar disputando el seleccionado local y el argentino un amistoso y la gran duda es Lionel Messi claro que no estuvo en el último amistoso del Barcelona lo tuvieron sentadito en el banco para cuidarlo porque tiene una fatiga muscular y la fatiga muscular si uno la exige termina en desgarro y la semana que viene empieza la Liga Española no están muy contentos en el equipo de Martino pero lo cierto es que está convocado Lionel Messi otro que es duda es el arquero Chiquito Romero que también llega lesionado lo cierto es que el Papa los va a recibir el día martes a los planteles va a ser un encuentro privado y ya a través de su vocero dijo que tiene mucho trabajo que no va a ir al estadio a presenciar el partido pero si va a estar recibiendo a los dos planteles este encuentro se va a dar en el día de mañana 7 de la mañana de la Argentina en el mediodía del Vaticano el Papa con Messi y compañía